Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad que tiene algunas sorpresas, ¿bien? Y si hay algún participante que estuvo el martes en donde hablé de la mentalidad emprendedora, quiero agradecer los comentarios muy auspiciosos. Igualmente, el fantasma del éxito, ya hablamos que dura poco tiempo, lo tenemos que hacer poco, durar poco tiempo, y el fantasma del fracaso también. Obviamente que es mucho más simpático el fantasma del éxito. Para quienes hoy participan por primera vez, la charla que di, y que esto de alguna manera continúa con lo que es la mentalidad emprendedora, no está dirigido justamente a la mentalidad emprendedora, pero obviamente tiene mucho que ver. Yo mencionaba que hay dos fantasmas a los cuales los seres humanos les creemos mucho, incluso los que nos creen en fantasmas, ¿bien? Pero, muchas gracias, Luca. Creemos en el éxito y en el fracaso. Con el éxito nos regordeamos, nos invita un poco a la soberbia, nos creemos a veces un poco por demás, y el fracaso nos tira para abajo, nos deprime, nos angustia, uy, me fue mal. Bienvenido, fracaso. Bienvenido a ese fantasma porque, gracias a la gran cantidad de fracasos, hemos conseguido muchas veces alcanzar situaciones de éxito, ¿bien? Van de la mano también, pero no hay que quererles a ninguno de los dos. Insistamos que el éxito es un fantasma mucho más lindo, mucho más amigable que el fantasma del fracaso que nos asusta día y noche. Bien, entonces, bienvenidos a esta charla, ¿bien? Y vamos a comenzar. Yo también, dice, que bueno, bar en TV, fantástico. A ver, tenemos 37 participantes. Si se quieren ir presentando rápidamente y de qué lugar son, y si quieren poner muy rapidito qué expectativas tienen, ¿bien? Después de estas dos horas que van a salir, pum, para arriba, van a ser un superhéroe, una superheroína, ¿cuál es la expectativa simplemente que tienen? Tengo dos horas para hablar de, no me acuerdo de qué tenía que hablar, tengo algunos, debe ser un tema de la edad, les pido que me disculpen, ¿bien? Carlos. Sí. Disculpame, pero hoy era la charla sobre autoliderazgo, autoliderazgo, habíamos hablado sobre eso. Presentamos eso, no sé si te acordabas. A ver, un segundito, porque... Sí, tranquilo. Prometimos eso, por eso. No. Hoy yo voy a dar una charla de introducción a la navegación a vela. Nosotros tenemos autoliderazgo. Autoliderazgo. Ay, ay, ay. Mirá que la Universidad de Palermo no se equivoca jamás. ¿Qué? Mirá, la gente se está riendo. Por favor, Pablo. Eres inteligencia, por favor. Puede pasar, puede pasar. Este es un curso básico, muy básico, ¿eh? ¿Cómo? Puede pasar, puede pasar. Pasa a las mejores familias. ¿Te parece? Una... A ver, mirá, hago una cosa. Yo tengo también el curso de autoliderazgo, pero le voy a preguntar a los participantes, ¿quién sabe navegar a vela? No a motor. Ah, bueno. ¿Saben? ¿Quién de ustedes sabe navegar a vela? O sea, que está en condiciones... Mirá, ahí dicen... Ahí dicen que hay uno que le sirve, que le interesa, hay otro que le encantaría. No es mala idea, ¿eh? La charla de ustedes es increíble, sí. Mi mujer también me dice lo mismo. Que todo lo que le digo es increíble. Bien. Todo sirve. Bien, bien. Baltasar González desde México. Bienvenido. No sé navegar. Bien. Entonces esto les va a venir bárbaro. No importa el tema porque siempre se aprende algo nuevo. Eso es muy positivo. Me encantaría escucharlo. Muchas gracias. Saludos desde Ecuador. Bienvenidos. Bien. Alguien más que sepa navegar a vela, si por ahí me da una mano porque a veces me olvido algunas cosas. Bien. ¿Vieron el agua? ¿Cómo se mueve? Qué lindo que está. Acá en Corrientes estamos a la orilla del río Paraná. Amo el río Paraná. He navegado varias veces. He corrido regatas Zárate, San Isidro. He remado en el Rowing Club Argentino. Lo he cruzado picado. Me di cuenta que lo que estaba haciendo era muy feo. Es uno de los sustos más grandes de mi vida. Bien. Porque cuando uno está en el medio del Paraná de las Palmas, que es donde es uno de los brazos que desemboca. Bien. Mi marido fue entrenador de supervivencia. Me viene fantástico. Creo que voy a tener que tener algunas charlas con tu marido. Bien. Acá en Corrientes. Y aparte tuve el placer de ver en Corrientes, Bella Vista. Y ahí entendí por qué le pusieron Bella Vista a esa ciudad de Corrientes. No podía creer la belleza de lo que estaba viendo. Saludos desde Paraná, Entre Ríos. También tuve la suerte de estar en Paraná. Bien. He trabajado mucho por todo el país. Y eso me ha enseñado muchísimo. Bien. Amo el interior de corazón. Aparte soy hijo de catamarqueños. Saludos desde Canadá. Guau. Bien. Bienvenidos. Allá ya están haciendo calorcito, ¿no? Acá yo ya tengo el calefactor prendido. Canadá. Guau. Qué lejos y qué cerca. Gracias a la tecnología. Bueno. Calorcito rico en Montreal. Bien. Bueno, gente, sí, he cometido un error, pero asumo el error. No es de la universidad ni de la fantástica gente que organiza el Open DC, que jamás se equivocan. Jamás. Acá el error fue mío, pero resumen de navegación, por favor. Sí, es un curso muy básico, ¿eh? Con esto por lo menos van a poder subirse a un barco. Bien. Y algunas, algunas, acá se encargo. Bien. Ok. Bueno, entonces vamos a ir avanzando. ¿Por qué navegación a vela? Bien. Y básicamente antes de explicar por qué elegí la navegación a vela, es porque en este viaje, que en este curso les voy a proponer ir rumbo a un objetivo. Fundamental en la navegación tener en claro el puerto al que se quiere llegar. Bien. Si no tengo el objetivo claro, puedo navegar por cualquier lado. El Río de la Plata es muy generoso. El Océano Atlántico también. Pero tengo que tener en claro el objetivo. Bien. ¿Por qué? Porque acá no hay motor. No hay motor. Y vamos a tener que comprender algunas situaciones que van más allá del conocimiento técnico. Bien. Entonces, lo importante es que acá vamos rumbo a un objetivo. Bien. ¿Por qué la navegación a vela? Porque es un arte milenario. Desde los fenicios, los vikingos, la hazaña, más allá de las cuestiones que se le puedan engligar a un gran navegante llamado Cristóbal Colón. Pensemos, los navegantes que llegaron con la conquista de América, ¿no? ¿En qué condiciones venían en esos barcos? Magallanes, atreverse a cruzar un lugar terriblemente dificultoso que es donde se junta el Océano Atlántico con el Pacífico. Los vientos, la altura de las olas, la fuerza de la corriente, en cáscara de nueces. Bien. Entonces, las grandes hazañas náuticas se hicieron navegando a vela. Y los grandes desastres navales se hicieron en barcos a motor. El Titanic es uno de ellos. Bien. Obviamente que hay miles y miles de barcos hundidos en todos los océanos por la fuerza del viento, por malas maniobras del capitán. Ningún barco se hunde. No. Salvo que cuando lo botaron se hunde. Pero si el barco no se hunde, y entonces Carlos los hunde el capitán y la tripulación. ¿Por qué? Por malas maniobras, por desconocer. ¿Saben por qué el río de la Plata está lleno de barcos, galeones, hundidos? Porque no conocían el viento pampero. Viento fuerte y traicionero. Así dice la letra de un tango. El pampero. ¿Vieron cuando ustedes están y de pronto se pone todo negro y se vuela todo? ¿Se acuerdan? Bien. Los que viven acá en Buenos Aires, fundamentalmente. Eso es un pampero. El viento de una calma de cinco nudos pasa a 30, 35, hasta 40 nudos de golpe. Y los que iban llegando a estas aguas no lo conocían. Y muchas veces los agarraba con todo el velamen puesto. Y ahí están, en el fondo del río. Peligroso navegar a vela. Hay que tener mucho cuidado. ¿Bien? Bien. Muchas gracias, Lautaro. Y bueno, vamos a ver qué se necesita. ¿Bien? Bueno, no podía dejar de poner a un velero del cual, miren, me emociona. La Fragata Libertad. Qué linda que es. Por favor. Porque no solamente es bellísima. El diseño. Y ahí la tienen con todo, como se llama, con todo el trapo puesto. ¿Bien? Eh... Casi navegando a un través. ¿Bien? Eh... Hermosa. ¿Bien? Pero vamos a ver qué se necesita. Básicamente lo que necesito es dónde navegar. Necesito agua. ¿Bien? Eh... También existe la aeronavegación. Pero acá vamos a hablar de la navegación en agua. Puede ser en un río, por ejemplo, el maravilloso río Paraná. Río complicadito. Puede ser en el río de la Plata. Río muy complicado por la altura de ola que puede llegar a tener, las sudestadas, el pampero y los océanos. ¿Ok? Así que lo que necesitamos fundamentalmente es agua. ¿Bien? Se necesita energía. Aunque a ustedes les parezca mentira, suele suceder que en el medio del mar tenés tres días sin nada, nada, de viento. Se llama calmachicha. Y los desespera a los navegantes. ¿Bien? O sea que necesitamos energía. Se necesita viento. Necesitamos, obviamente, un barco. Acá tenemos una goleta. Los tres palos igualitos. ¿Bien? Las fragatas tienen tres palos pero son desiguales. El palo del medio es el palo mayor. Y después tenemos el palo trinquete. ¿Bien? Y el tercer palo es el palo en donde van las velas de proa. Palo trinquete, palo mayor y el palo mesana. ¿Bien? Necesitamos un capitán o una capitana. ¿Bien? ¿Quién es? Es el que da las órdenes. Al capitán no se le discute. Es una regla maridera. Por eso cuando un capitán, fundamentalmente de los barcos piratas, daban órdenes que realmente en su ignorancia, porque los piratas no eran gente muy preparada, con títulos cruzados en las principales universidades. No, no era gente muy, muy, como se dice ahora, muy picante. ¿Ok? Pero cuando se daban cuenta que el capitán no los estaba llevando a buen destino, se amotinaban, lo sacaban al capitán y ponían al que de todos ellos consideraban que era el mejor. En un barco, en un velero no hay amiguismo, no hay acomodados. El capitán es el que más sabe. Trinquete, mayor, y el palo, jaja. Esto se llama caída, caída. A ver, rápido, busquen en Google, se me cayó el sistema, es mal. Mayor, trinquete y jajaja. Los muchachos. ¿Quién ayuda? A ver. Bien, en curso podría decir, ah, lo hice a propósito para que investigue. A ver cómo se llama el tercer palo. ¿Puedo participar? Sí. ¿Mesana? No, yo dije mesana, pero la mesana es uno de los cabos. No. A ver, ¿o mesana? Bueno, palo mayor, palo trinquete. Bueno, la diferencia en la fracata es que tiene tres palos distintos. Es el palo, tal cual, el palo de mesana. Entonces dije, bien, perfecto. ¿Bien? Me falló un poco el viernes a la tarde, me parece. La popa es el palo trinquete. ¿Bien? Trinquete es proa y en popa mesana. Perfecto. Le voy a comentar algo. Se calcula que hay 1.500 vocablos estrictamente náuticos. Y tiene un sentido. Porque si yo le digo a un tripulante que vaya para la parte de atrás, ¿atrás de dónde? Ahora, si yo le digo que va a hacer una maniobra en popa, sabe que tiende a ir perfectamente a la parte trasera del barco. Si yo le digo todos a estribor, se sabe que es el costado derecho del buque. Babor es el costado izquierdo. ¿Bien? Y si les digo todos a proa, vamos todos para adelante. ¿Bien? Los barcos no doblan, piran, no se agarra nada, se caza y no se suelta nada, se fila. Cada vela tiene un nombre. Cada cabo tiene un nombre. Una cosa es el cabo que hizo las velas que se llama driza. Y los cabos con los que se manejan las velas se llaman escotas. ¿Bien? Es interminable. El pantoque es la parte del casco del barco que hace una curvatura. ¿Bien? Entonces, si les pego un pantocaso, es porque choqué algo con la parte delantera del buque. Y así, las cuadernas en los barcos de madera son las costillas que sostienen el forro. Y las luces que vemos cuando vamos navegando, cada una tiene un sentido y tiene un color. Y la cantidad de destellos, sabemos exactamente de qué tipo de boya estamos hablando, qué peligro me está informando. Si yo voy en alta mar y veo una luz que desaparece, pasan 7, 8 segundos y desaparece, ahí tengo un faro. ¿Bien? Eso me está indicando que ni se me ocurra acercarme a ese lugar, porque es una zona llena de peligros para la embargación. Atento con las señales, de esto vamos a hablar. Es muy importante reconocer las luces de peligro. Bien, necesitamos una tripulación. Bien, el capitán necesita una tripulación. Muy importante usar salvavidas. Bien, pero también puede llegar a darse que estemos navegando en solitario. No sé si escucharon hablar de un gran marino argentino. Fue el primero en circunnavegar la Vuelta al Mundo en solitario, en un barco llamado el Leg 2, su nombre era Vito Dumas. Allá por el año 1943 logró la hazaña de circunnavegar el globo terráqueo por el que se llama Los 40 Abramadores, el paralelo 40. Salió desde Buenos Aires, no le dieron la partida, se fue a Montevideo, en Montevideo lo autorizaron, y ahí se fue a Sudáfrica, Sudáfrica, Australia, Santiago de Chile, Pacífico Sur, cruzó el Estrecho de Magallanes, llegó al Atlántico, en Mar del Plata terminó encallando, lo rescataron, hasta que volvió a Buenos Aires, en solitario, y no con las comodidades de ahora. Bien, estamos hablando del año 1943. Bien, atención con la navegación en solitario, porque hay que tener mucho coraje, y hay que estar realmente con toda la inteligencia puesta para navegar en solitario. Es importantísimo contar con cartas de navegación. Ahí, eso que es muy complicadito que ven, es simplemente la carta náutica para llegar a Colonia. Ahí tienen la cantidad de bollas, la profundidad, los puertos, es decir, la carta de navegación está mostrando absolutamente todo lo que yo debo conocer para entrar a un puerto. Bien. Importantísimo. Bien. Tener instrumentos de navegación, usarlos, o sea, necesitamos conocimiento y experiencia. Y por último, también, necesitamos que pase una diapositiva. Ahí está. Tener pasión por navegar y descubrir. Ustedes pueden tener el mejor barco, pueden tener el mejor equipamiento y haber hecho el curso de piloto, que es el curso que habilita para que la prefectura lo despache a cualquier lugar del mundo. Lo que ningún curso náutico le puede dar a ningún navegante es el coraje de intentar cruzar el río de la Plata o cruzar el océano Atlántico. La pasión viene incorporada. Bienvenidos. Los engañé, los engañamos. Pablo ha resultado un excelente cómplice. Tengo dos horas para hablar de autoliderazgo, es muy poquito, o quizás mucho. Entonces, la propuesta que les voy a hacer es timonear nuestra propia vida. Sí. Es una navegación en solitario. Bien. De esto se trata esta actividad. Si ustedes entran a Google, ¿bien? Van a encontrar una gran cantidad de cursos de autoliderazgo, muchos son pagos, todo gira de alguna manera en torno a lo mismo. Hay de todo tipo. Hay muchísimos escritos, hay muchísimos cursos de liderazgo. Esta es una pequeña charla para que se lleven, en algún momento, digan, ¡guau! Estoy timoneando mi propio barco, mi propia vida. ¿Qué me está pasando? ¿Bien? No soy psicólogo, no soy un experto en temas de liderazgo, pero, como les dije, voy a hablar de lo que sé, que es navegar la vida. ¿Bien? ¿Dónde navegar? La vida. En este momento, ustedes, yo, todos, estamos cruzando, algunos un lago, algunos un río, algunos un mar, otros están atravesando el Atlántico, o un océano, y este, tiene un cuarto final, y una vez que llegamos a ese puerto, hasta ahora nadie volvió para decir, ¡che, vengan que está buenísimo! No, no vengan. O sea que, lo primero es disfrutar este viaje. ¡Ah, Carlos, pero, ¡ah! De eso se trata. ¿Bien? Necesitamos energía. En este caso, el viento se llama motivación. Y ahí sí podemos aprender a automotivarnos, o buscar todo aquello que nos inspira, y que nos motiva. hay mucho tema ahora acerca de la vejez, de los cambios que está habiendo con los límites de la edad. ¿Algún presidente que anda diciendo por ahí por el mundo que debe entender que los jubilados son una carga, porque viven mucho, se enferman, son un costo, ¡guau! ¡Qué feo! Mis padres llegaron muy viejitos con enfermedades, para mí nunca fueron un costo, para mí nunca fueron un cargo. feo pensar que un jubilado es un costo. ¿Bien? Son visiones. Vio, Doña, como dice el dicho. Pero bueno, la motivación es la energía. ¿Bien? El barco somos nosotros. Y les comento algo. Un barco a motor, mientras esté funcionando bien el motor, haya combustible, tenga aceite, y el motor funcione, si el barco arriba es un desorden espectacular, el barco va a navegar igual. En un velero, no. Todo tiene que estar amarinado, todo tiene que estar adrizado, todo tiene que estar prolijamente, los cabos tienen que estar enrollados, abdujados, correctamente, porque si no... ¿Vieron? La mejor explicación del problema que producen los cabos, ¿saben cuál es? El cablecito de los auriculares. Evidentemente hay algún duende que se encarga de hacer unos nudos espectaculares, que la ingeniería de nudos en la náutica ha logrado hacerlo. Son nudos fantásticos. Bueno, lo mismo pasa con los cabos cuando están sueltos por todo el barco. No, todo tiene que estar prolijo. ¿Bien? Esto tiene que ver con nuestro cuerpo. Nosotros somos el capitán o la capitana. ¿Bien? Porque esto tiene que ver con el autoliderazgo. Y nosotros capitaneamos nuestra vida. Llevamos el timón, tenemos las cartas, ponemos el rumbo, ponemos el objetivo, vamos a desembarcar en este puerto, me voy a quedar acá un tiempo, analizo las condiciones meteorológicas, me conviene salir, me conviene quedarme, ¿Cómo hago para esquivar esta tormenta? ¿Me meto en el ojo de la tormenta? Permanentemente estamos timoneando y capitaneando nuestra vida. ¿Bien? Pero necesitamos también cada tanto tripulación. No estamos solos en este mundo. ¿Bien? Las personas que nos rodean y cada uno de nosotros, porque obviamente recuerden que este es un curso para aprender a navegar en solitario, pero es muy importante también saber que en algún momento podemos contar con una buena tripulación. Elijan buenos tripulantes para este viaje. Los malos tripulantes generalmente lo único que producen son problemas. ¿Bien? Esperen que cuando muevo algo acá se bloquea, entonces ahora sí avanzo. ¿Bien? Las cartas de navegación, nuestro trayecto, el que estamos trazando ahora. Ustedes ya tienen un puerto o varios puertos a los que quieren llegar. ¿Bien? Pero tiene que estar de alguna manera escrito, tiene que estar planificado. Si no, podemos llegar a ir a cualquier lado. Ahora ustedes se preguntarán, Carlos, si yo quiero ir de San Isidro a Colonia, rumbo este, este clavado, y tengo el viento que me sopla del este, ¿cómo hago? ¿Se puede navegar en contra del viento? ¿Sí o no? Los leo. ¿Sí? Cuesta. Obviamente. ¿Saben cómo se hace? ¿Saben aparte por qué Colón llegó a América? Pues no se podía volver. Las carabelas y los naones, por el diseño de vela y la estructura del barco, no podían navegar en contra del viento. Las fragatas, las boletas y el nuevo diseño de veleros y de las velas triangulares permiten navegar no exactamente en contra del viento, pero sí a por lo menos 25. Depende de la habilidad del timonel, 30 grados en contra del viento. Pero, Carlos, si yo voy para acá, cuando me voy para acá, me voy para acá. Me estoy alejando. Sí. Vuelvo, me voy para acá, hago otro zigzag. Obviamente que voy a tardar a veces el triple de tiempo si no tengo un viento del oeste que me lleve de popa para Colonia. Si tengo viento del este o del sudeste, me voy a tener que ir de rumbo, pero donde yo tengo que tener en claro que mi rumbo es 90. En el compás, ir a Colonia, saliendo desde Buenos Aires, desde el puerto de Buenos Aires o San Isidro, es rumbo 90. O sea que yo, en el compás, tengo que ir buscando 90. Cuando me alejo del 90, pego la vuelta, me pongo, me voy para el lado norte y ahí vuelvo a buscar el este rumbo 90. Y me voy a tardar tres veces más, pero en algún momento voy a estar entrando en el puerto de Colonia, hermosísimo lugar. Nos tomamos una buena cervecita, una rica comida arriba del velero, en el puerto, donde sea, pero llegamos. ¿Se puede? Tenemos que aprender a navegar en contra del viento se llama navegación de cenida. Cuando un velero lo ven que está muy escorado, que está muy torcido, es que está navegando en contra del viento, está ciniendo. ¿Bien? ¿Por qué cenida? Porque la vela, el barco, está ciniendo contra el viento. ¿Bien? ¡Guau! Conocimiento y experiencias, lo que vamos aprendiendo. Lo que vamos aprendiendo. En la vida no nos gusta navegar contra el viento. Y ustedes dirán, guau, pero a veces tengo el viento en contra, pero mal. Ajá, bueno, tira bordes, cení. Sabés que no es una navegación tranquila. ¿Bien? Hay que hacer contrapeso, hay que tener muy firme el timón, pero justamente el secreto está en saber navegar en contra del viento. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? La pasión. La pasión necesaria para navegar. ¿Cómo la manifestamos en la vida? Con nuestra actitud. La actitud es el diferencial. Ustedes saben que ahora en la pedagogía moderna, la pedagogía trabajó muchísimo sobre el el conocer. Mucho sobre el conocimiento y está bien. ¿Bien? El tema que ahora se trabaja sobre lo que se llaman competencias. ¿Y qué diferencia hay entre el conocimiento y la competencia? La competencia es desarrollar el conocimiento, desarrollar habilidades y en la competencia intervienen una gran cantidad de factores que no es solamente el saber, sino el saber hacer. es decir, yo tengo dos personas con el mismo título de grado, con el mismo conocimiento, pero una de ellas tiene una actitud mucho más pujante, mucho más de avanzar, de buscar soluciones, de resolver, y la otra no. O sea, que alguien desarrolló muchísimo más la competencia de resolver situaciones complejas y la otra se quedó atrás. La actitud es el diferencial, gente querida. ¿Y dónde se consigue, Carlos? Trabajándola. Alejándose de todo aquello que no corresponde con mi objetivo. Más claro, Carlos, por favor. ¿Hace falta que estés una hora, dos horas peleándote por Facebook, tratando de defender una idea que la están leyendo dos y que encima alguno se está burlando de vos? que encima no lo conocés porque es el contacto de un contacto tuyo que ya ni te acordás ese contacto porque lo aceptaste porque en ese momento sí y ahora quedó y de pronto vos pusiste algo perdón. Hace falta estar tanto tiempo en las redes contestando y peleándose y poniendo cosas que la leen 20, 30. Gente, todo lo que ponemos en Facebook no mueve ninguna aguja, no somos el titular de un medio masivo que sí, ¿bien? Impacta. Tienen todo el derecho de hacerlo, por Dios, que no lo estoy criticando, pueden estar tres, ¿quién puede estar todo el día en Facebook? Hasta más, yo tengo algún conocido que digo, cada vez que por ahí entro y leo, digo, ¿cuánto tiempo que tiene? Por favor, ¿bien? Cosas de la vida. Son gustos, pero ¿para qué le vamos a poner actitud a algo que no conduce a ningún lado? ¿Bien? Otro tema, básicamente suele suceder que cada tanto tenemos una tormenta feita, fea, fea, ¿eh? No, un buen capitán jamás pierde la calma en una tormenta. Se habló mucho del Titanic, ¿bien? Creo que se hicieron por lo menos cinco películas, ¿bien? ¿Por qué es un dior titánico? ¿Por qué está a 3.500 metros abajo del mar? La película de la armista muy linda con Leonardo DiCaprio, ¿bien? Gracias, gracias. No, 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 no. El puesto de mando del Titanic había sido avisado por radio que había hielo en el rumbo que llevaba. No, era una noche clarísima, no había ola, no había viento, el océano en ese momento tenía lo que se llama una calma chicha, por eso no se murieron todos, por eso hubo, se pudieron salvar algunos. Bueno, hubo gente que se suicidó, sí. ¡Ah, ahí está Nicolás, no, 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 el Titanic estaba batiendo un récord, para que tengan ideas, navegaba a 20 nudos, lo cual era impresionante, 40 kilómetros por hora. ¿Saben a cuánto navegan hoy los grandes cruceros? A la misma velocidad, a la misma velocidad. Habrán aumentado cinco nudos más, un nudo, un nudo es prácticamente casi dos kilómetros, es 1,80, casi 1,90, con lo cual el Titanic estaba navegando a 40 metros, a 40 kilómetros por hora, pero hay un problema, los barcos no tienen frenos, y no hay asfalto que te frena, el agua te deja seguir avanzando, se llama estropada. Cuando el capitán real se enteró, quiso bajar a cuatro nudos, el dueño del barco, el dueño del barco le dijo, no, pibe, vos seguís, me llegás a bajar la velocidad y cuando llegamos a puerto te echamos, ¿sabe lo que tendría que haber hecho el señor capitán que en paz descanse? Cuando lleguemos a Nueva York, usted me echa, el capitán soy yo, acá arriba mando yo y el barco va a navegar a cuatro nudos. ¿Le quedó claro? Y si no, lo hago meter preso. El capitán soy yo. Y de acá se desprende un dicho marinero que se llama dos capitanes a bordo hunden un buque. Más claro, Carlos, una pyme donde hay dos socios que no se ponen de acuerdo, una organización en donde hay dos gerentes que viven peleándose entre ellos y la organización sufre todas las malas decisiones. Más allá de una organización que sea transversal, es decir, matricial, horizontal o una vertical, tiene que haber una sola cabeza que dan las órdenes. Después se negociarán en una vertical, en el ejército, no le vas a andar discutiendo la orden al teniente coronel. imagínense que yo soy el capitán al mando, a ver cuántos soldados tengo en este momento, bien, 38 soldados y les digo prepárense que en media hora comenzamos la avanzada y vamos a atacar. Y Nicolás me dice, Zuccarelli me dice no capitán, es muy temprano. Miren, la mayoría estamos durmiendo la siesta todavía, yo no almorcé, así que conmigo te cuente, bien, porque cuando yo almuerce si quiere, ¿por qué no lo dejamos para mañana? Es sábado, atacamos más tranquilos, más descansados, bien, y el resto, sí, tiene razón Nicolás, sí capitán, ataquemos mañana. Y aparte, ¿para qué los vamos a atacar? Si estamos bien acá. Bien, los fusilo a todos, ok. Entonces, ojo con dos capitanes dando órdenes, porque me hundieron el Titanic. No lo hundió el iceberg, lo hundió la mala decisión de un capitán, nada más. Miren lo importante, bien, y las condiciones eran excelentes para navegar. Cuando vieron el iceberg, ya era tarde, bien. Avanzamos. guarda, 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 guarda con la ola. ¡Ah! Eso les pasa por no obedecer al capitán, ¿ven? Miren qué interesante lo que pasa cuando se hacen las cosas mal. Se agarra una ola y viene donde terminamos, abajo del agua. ¿Ok? Acuérdense, guarda con la ola. Bien. Y aparte también, en esta navegación, es muy bueno, muy bueno, les puedo asegurar, disfrutar la calma. La foto de la derecha la saqué en Ushuaia. Qué tarde hermosa, por Dios, el primer día que llegué y vi la foto, vi el velero ahí y dije, esta es mía. ¿Bien? No hay cosa más hermosa que un velero fondeado, tranquilo y se respira una paz que es espectacular. Esos son los momentos de calma que tenemos. ¿Cómo venimos del tiempo? Venimos perfecto. ¿Bien? Bueno, ¿les gustó entonces este pequeño curso de navegación? ¿Queda claro que están timoneando ustedes? ¿Ustedes son un barco y que están navegando en este momento? Bien. Gracias, Nico. Y acordate que dentro de una hora comenzamos el ataque. Bien, fantástico. Ok. Allá vamos entonces. Ahora sí vamos a hablar de autoliderazgo y en realidad primero vamos a definir qué es el liderazgo. ¿Bien? Encabezado dirigió un grupo. ¿Alguno de ustedes le toca liderar en este momento? O sea, ¿tienen gente a cargo? Una, dos, tres, cuatro. Mientras me contestan me corro un segundito voy a apagar el calefactor porque me está haciendo mucho cargo. Ahí está. Tres. Bien, Paola, ¿qué tal? ¿Bien? dicen que manejar gente y arriar gatos es lo mismo. Apa, dirijo a nueve mil personas. ¡Ajajá! No tenés tripulación, pedazo de barco, ¿eh? Ajá, perdón, voy a volver a ver, soy entrenador de un equipo, ¿bien? Uces, ajá, bien, tengo gente de otra universidad, qué gusto, bien, bienvenido. Es encabezar o dirigir un grupo hasta acá muy fácil, bien, el tema es que el grupo está compuesto por seres humanos y los seres humanos tienen emociones, bien, no quiero entrar en el debate si se nace líder, si puedo formar un líder, qué competencias tiene que tener, yo lo único que digo que los grandes líderes de la historia jamás hicieron un curso de liderazgo y los que reconocemos por grandes méritos o por haber generado grandes catástrofes humanas, los que quieran. No creo que Marco Polo haya hecho un curso de liderazgo, Marco Aurelio tampoco, no creo que Charles Chaplin haya hecho un curso de liderazgo o los grandes directores de orquesta o Steve Jobs o Henry Ford o los grandes visionarios, ¿bien? y también reconocí algo, dígame si estoy equivocado, me gusta hacerlo simple dentro de lo que se puede, a lo mejor debo ser ríos complicados, ¿no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero esto no es para hablar de mí. ¿Cuántos lugares tiene el podio? El podio, ¿no? Terminó la carrera, ¿quiénes suben al podio? ¿Cuántos lugares hay? Esperen que tengo chats. Tres. Pero, gente, ¿a quién le sacan la foto? ¿Quién sale en la tapa de la revista el otro día? Ja, ja, ja. Listo. El dos y el tres salen en la foto grupal, pero el que tiene la copa, el que le ponen los laureles, y el que tiene lo más importante, la botella de champán, es el número uno. ¿Bien? ¿Les gustó? Bien. Lo cual no significa que se puedan formar habilidades y competencias de liderazgo. ¿Bien? Pero para eso, fundamentalmente necesito autoliderarte. Una persona con capacidad de liderar, de llevar adelante un grupo humano, ya sea innato o lo vaya aprendiendo, tiene que tener básicamente la capacidad de autoliderarse. Acá tenemos, ¿bien? No me gusta mucho poner definiciones, pero en este caso me pareció apropiado. ¿Bien? Ronald Heifetz, Universidad de Harvard, es una autoridad en liderazgo, dice que un líder es alguien que obliga a las personas a enfrentar realidades complejas. lo que tuvieron que hacer el año pasado muchos directores de todo tipo a nivel organizacional del que se le ocurra, convencer a los empleados del teletrabajo, se tuvieron que transformar organizaciones en 15 días, en menos, todavía sigue pasando. Y quiero destacar algo, gente querida. Tal vez muchos todavía no cayeron por la confusión que se ha creado por temas sociales y económicos. Estamos en un momento de transición. Y ahí está un poco la angustia que nos atraviesa más menos a todos. Muchos se dieron cuenta que tenían que navegar en solitario. Muchos que estaban acostumbrados a ser parte de una tripulación se encontraron con que el barco ya no estaba más y ahora estaban arriba de un barquito y el capitán era uno mismo. Bien, la virtualidad nos ha llevado a que estamos timoneando nuestro propio barco, no hay capitán, somos nosotros. Por eso hay tanta gente angustiada, con miedo, que la está pasando muy mal. Porque le cuesta navegar en solitario. Y les voy a adelantar algo, es muy difícil navegar en solitario. Bien, por eso, ayuda a las personas a enfrentar realidad compleja, las ayuda a descubrir por sí mismas una salida y adaptarse a un nuevo escenario. La mayoría de las veces el proceso es doloroso e implica renuncias. Bien, por eso liderar es peligroso y en general provoca resistencia en quienes necesitan cambiar. Porque los cambios adaptativos, que es lo que necesitamos hoy, requieren un proceso de improvisación en que la visión del líder se va rearmando y reformulando a medida que se vincula con visiones opuestas. Desde las universidades le venimos diciendo, nos vienen diciendo también, a millones de alumnos que se tienen que preparar para el futuro. Y ahora la pregunta es ¿cuál? ¿Estamos dentro del futuro? Hablábamos del teletrabajo. ¿Qué estás haciendo Carlitos ahora? Se hablaba como algo... No, vas a ver, vos te vas a poder comunicar desde tu dispositivo con... Tengo gente de Canadá, de Ecuador, de Perú, de acá de Capital Federal, de Caballito, me acuerdo. ¿Bien? Yo estoy en la zona de Villa del Parque. Tengo gente de México. ¿Bien? Ya está el futuro. Y el que viene, ¿qué sabemos? No, no sabemos. Por eso yo también decía, nos transformamos en emprendedores todos. ¿Bien? Hasta el presidente de una corporación tiene un nuevo mundo. Un nuevo mundo que posiblemente consuma menos automóviles, que consuma menos productos, pero va a empezar a consumir otros servicios. ¿Bien? Estamos en un momento de transición y de cambio de paradigmas muy fuerte. Y muchos todavía no se dieron cuenta. Ustedes saben lo que es un paradigma, ¿no? Un determinado modelo. El paradigma de la familia se está transformando. El paradigma de cómo vamos a vivir, de cómo vamos a llevar nuestra calidad de vida. Hay una serie de transformaciones increíbles. Y estamos en el medio. Estamos en el medio de una tormenta, gente. cada tanto tenemos un periodo de calma, pero las olas están fuertes, el viento está fuerte y estamos navegando de cenida. Ahora ya saben lo que es navegar de cenida. Estamos contra el viento. El barco va así. Y ni les cuento cómo golpea después de cada ola. Ningún barco tiene amortiguadores. Ustedes saben los golpes que uno se pega arriba de un velero. ¿Bien? Cuanto más chico el velero, más fuertes son los golpes. ¿Ok? Entonces, ¿se va entendiendo? Bien. Por eso, el líder se hace, se forma, no lo vamos a discutir acá. Les dejo el tema como inquietud. Pero, como acá vamos a hablar de liderarnos a nosotros mismos, ¿Bien? Pequeño detalle. Esperen que voy a achicar un poco acá está. ¿Bien? Los dejo para el debate más adelante. ¿Bien? Si se puede formar, si se puede, si hay un tema de talento natural, yo, en lo personal, creo que sí por experiencias. Por muchas experiencias, uno va viendo quién en poco tiempo se destaca. ¿Bien? ¿Qué palabras definen a un líder? Me gustaría que ustedes rápidamente pongan la primera palabra que les venga a la cabeza respecto de cuáles son las palabras que definen a un líder. Ustedes deben, ustedes lideran, ustedes deben haber sido liderados o están siendo liderados. Compromiso, desde ya. qué palabrita, qué palabrita, compromiso. Hice mucha fuerza en el curso anterior. Lealtad. Sí, optimismo, empático, organización, carácter. Ojo que tener mal carácter no es liderar, integridad, confianza, motivación, planificación, asertividad. Bien, el lenguaje asertivo, perfecto, actitud. Toma de decisiones, positivismo. Bien, qué grupo, eh. Ser objetivo, empatía, la han puesto tal cual, ponerse en el lugar del otro, no es fácil. Desarrollar, perfecto. Compañerismo. El líder es compañero, pero queda claro que no hay miedo, hay respeto. ¿Ok? Tolerante. Hoy tuve una situación muy delicada con dos alumnas que hicieron, se copiaron. Y, pero bueno, lo resolvimos. Bien, eh, comunicación efectiva, evaluación, poder de análisis, espectacular. Podríamos estar, y ya veo, es un grupo muy participativo y que no está acá para perder el tiempo. Bien, sino que realmente les interesa el crecimiento profesional y humano. Entonces, podríamos estar quizás media hora más poniendo palabras. Administración de recursos disponibles para alcanzar objetivos propuestos. Perfecto, Griselda. Muy bien. Muy bien. Excelente. Me encantó. Los estilos conocidos. Estilo autoritario, democrático, permisivo. Estos son los estilos históricos. ¿No? El autoritario es, se hace lo que yo digo, quedó claro, quedó claro que se hace lo que yo digo. El democrático es, a ver, a ver, vení, sentate. ¿Por qué me decís, Vanessa, que es poner a cada uno en su lugar donde puede brillar? A ver, bien, estoy de acuerdo. Bien. El permisivo, eh, el peor de todos, eh, hagan lo que quieran. No, ¿saben cuál es? Seguramente ustedes han tenido, tienen, yo tuve, jefes permisivos, se les llama Lesset Fair. El contrato subjetivo es, no me traigas problemas y yo no te traigo problemas. Pero hay un tema. A ver a quién tengo acá. Pablo, que es, está a cargo y depende de mí. tiene un problema y no lo puede resolver él. Bien. Necesita más presupuesto para el equipamiento porque, entonces, le digo a Pablo, resuelvelo. Pero, Pablo me dice, no, pero, Carlos, el presupuesto me lo tienes, me lo tenés que autorizar vos. Lo vemos la semana que viene, Pablo, ahora estoy con otro tema. Y Pablo, ve que yo le postergo, le postergo, hasta que, por la presión, Pablo termina tomando la decisión él. Bien. Y cuando después viene el problema, ¿quién tiene la culpa? Pablo. Cuando me dicen, eh, Andriata, venga, eh, Pablo Lechner se extralimitó el 30% el presupuesto. ah, yo nunca se lo autoricé. Ah, no, no, no. Pero él nunca le comentó que necesitaba en un proyecto que necesitaba. Sí, pero evidentemente no le dio mucha importancia al tema porque si no, yo hubiera tomado cartas en el asunto. ¿Quién queda crucificado? Pablo. Bien. En cambio, un líder asume y le dice, yo no se lo autoricé. Porque, voy a dar las explicaciones en el caso. Pero Pablo, pobre Pablo, no tiene la culpa. Ese es el problema de un jefe de participo. Bien. ¿Habrán tenido algún profe en la secundaria que les dejaba hacer lo que quisieran? ¿Se acuerdan? ¿Les ha pasado? Y estaba bueno cuando vos tenés, cuando sos adolescente que un profesor te deje contar chistes en el aula, salir a fumar, no hacer nada. Está bueno porque tenés 13, 14 años y el sentido de responsabilidad. No lo tenés muy afinado. Bien. Preferís estar con tu noviecito, noviecita, haciendo, que estar estudiando historia económica. El problema es que te perdiste una asignatura que a lo mejor era troncal. Bien. Después tenemos el jefe paternalista y después lo que llamamos el jefe situacional en donde cuando tengo que ser autoritario soy autoritario, cuando tengo que ser democrático soy democrático y cuando tengo que ser permisivo está bien. Tómense cinco minutos más. Voy jugando. Bien. El tema es cómo lo llevo, cómo lo internalizo. ¿Hasta dónde soy tan autoritario conmigo mismo? Bien. Que puedo llegar a poner en riesgo mi salud. ¿Hasta dónde realmente tengo conversaciones internas conmigo mío? Que son buenas. ¿Hasta dónde me permito por demás? ¿Hasta dónde soy paternalista? El que cuida siempre. Y bueno, hace 30 años que trabaja con nosotros y ya sé que no sirve para nada, se olvida la mitad de las cosas, pero no lo podemos echar. Sí, lo tenés que sacar del equipo. Bien. Tenemos que ser situacionales permanentemente con nosotros mismos, gente. Bien. No castigarnos tanto. Característica de un líder. Bien. Tiene que ver mucho con lo que ustedes habían mencionado. Bien. Logra acuerdos mutuos, posee carisma, asume compromisos, palabras que habían sacado, tiene experiencia, se interesa por todo, asume riesgos, comete errores y los transforma en nuevas oportunidades, tiene confianza en sí mismo, genera respeto, pero no somete ni manipula y da el ejemplo. En esta semana tuve un lindo debate con algunos alumnos acerca de lo que es la manipulación. La manipulación tiene dos componentes. El manipulador, primero, que es una persona muy insegura, pero que en muchos casos le gusta el poder. Cuando tengo una persona miedosa e insegura, pero que le gusta el poder, ahí tenemos un problema. porque no va a escatimar esfuerzos entre ellos, mentir, engañar o generar cierto toque perversivo. ¿Ok? No es lo mismo que yo convenza a una persona que modifique su actitud respecto de la tarea que está haciendo a que le diga acordate que tenés tres hijos que darles de comer, y acordate que ahí afuera no está fácil conseguir trabajo. Vos elegís, acordate, tenés tres hijos, eso se llama manipulación. ¿Bien? Bien. No hay comentarios, no hay preguntas, avanzamos. El tema es liderarse a uno mismo y les voy a dar una afirmación que me encantó. ¿Bien? ¿Bien? Cuando la escuché, no sé si alguno llegó a conocer a Facundo Cabral, un cantautor que lamentablemente murió en una situación muy fea, fue asesinado, tipo que estaba en un camino así de paz interior, muy interesante. Y una vuelta le escuché decir esta frase que realmente me impactó. Traten bien a quien ve en el espejo por las mañanas porque con esa persona tendrán que compartir todo el día. Belleza. ¿Bien? Cuando ustedes a la mañana tienen a esa persona en el espejo llamada ustedes mismos, ¿Cómo lo ven? Yo me saludo. Yo me saludo. Y me saludo bien. ¿Bien? Que haces capo, que haces pibe, vamos para adelante. Me saludo y me automotivo. ¿Qué cara? Esa pancita la tendrías que bajar, Carlitos. ¿Qué cara de dormido que tenés? Sí me puedo llegar a decir qué cara de cansado que tengo. ¡Wow! Necesito descansar. ¿Ok? El espejo nos está devolviendo una imagen y es la que nosotros vemos. Espejito, espejito, dime quién es la más linda de todas. ¿Bien? El cuento de Blancanieves, ¿Era, no? Blancanieves, sí, creo que sí. Entonces, espero que este consejo les guste. Traten bien a la persona que tienen en el espejo porque con esa persona hasta la noche van a compartir todo el día y no se van. ¿Bien? Bien. Hoy, por suerte, llegó un momento que se empezó a descubrir qué es la calidad de vida. hay muchos autores que están hablando de la calidad de vida. Hay un par de médicos conocidos, el doctor Manes, interesante, ¿Bien? El doctor Rosales, en donde llegó el momento de empezar a evaluar qué es la calidad de vida, es decir, cómo logro una performance equilibrada entre la familia, el trabajo, los amigos, la salud. ¿Bien? Buscar un equilibrio, eso es calidad de vida. ¿Alguna definición más simple, Carlos? Yo les dejo esta a ver si les gusta. ¿Cómo medís tu felicidad? De acuerdo a la cantidad de visitas que tengas a dos profesionales, al médico y a un abogado. Cuanto menos visitás a un médico, porque estás bien de salud, cuanto menos tenés que ver un abogado porque tenés demandas de todo tipo, creo que la estás llevando bien, creo que al barco lo vas llevando bien. Si estás desesperado por llegar a un puerto porque se te está rompiendo el barco, se te rompieron las velas, se te cayó el palo, médico. Si estás desesperado buscando información porque no sabes cómo navegar, llamás a un abogado, en el medio del mar, estás en problemas. Pero cuando vas navegando tranquilo, vas a tener problemas, que se te rompe una cosa, que la arreglas. El tema es buscar esta calidad de vida. Yo le pregunto a muchos personajes conocidos, ¿no? Debe ser, ¿cómo se acostarán a la noche? ¿Cómo se levantarán con tantos juicios de todo color y naturaleza? Complicado, ¿no? Pero no soy el objetivo, sino el de nuestra vida. ¿Qué calidad de vida estoy teniendo y cuál es la que quiero? ¿Bien? ¿Se acuerdan la frase con la que habíamos terminado la otra vez? Encuentra un trabajo que te guste y no trabajarás el resto de tu vida. Es hermosa. Porque es cierto. Es cierto. Porque no estoy preocupado por el lunes, ni contento porque mañana es sábado y porque hoy es viernes. Ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Acá se van a encontrar con dos tipologías ¿bien? Muy particulares. Que es la mentalidad proactiva. Palabra que se ha puesto un poco de moda. ¿Bien? Usa alto desempeño. Acá lo que, el desempeño a todo nivel. Usa la claridad como estrategia intencional para crear lo que desea. Mientras que por otro lado la persona que vive en el mundo de la resignación bajo desempeño ¿saben cuál es la diferencia entre aceptación y resignación? ¿Cuál es la diferencia? La aceptación y lo que llamamos la resignación. La aceptación es cuando hiciste todo lo que pudiste. Aceptación es asumir, asumir, perfecto. No salió por ejemplo, perfecto. Aceptás eligiendo algo teniendo en cuenta lo que estás tomando en cuenta. reconocer y resignación es cuando no diste el 100% y te resignás. Ojo que muchas veces no depende de uno mi estimada Vanessa. es como frustración, sí, desde ya, es frustrante y doloroso muchas veces. ¿Abandonar el barco o te lo sacaron? Vinieron unos piratas malos, te sacaron el barco y te dejaron en una balsa a merced del mar. Sí, no, perfecto. Esto es un curso de navegación a vela. Eso me quedó claro. Sí, a ver, la grabación de este taller va a estar disponible, perfecto. Bien, para no que no se nos vaya el tiempo. En la aceptación yo todavía tengo la posibilidad de un cambio. ¿Ok? Carlos, acepta no sos bueno jugando al fútbol. Caramba. Bueno, pero entonces nunca voy a jugar como Messi ni parecido. Ajá. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, probá con otro deporte o a lo mejor jugá en el equipo del barrio con tus amigos pero en primera al nivel de fútbol profesional lo acepto. Bien, pero no me resigno y bueno terminaré jugando en el equipo del barrio porque me gusta jugar al fútbol y sé que soy malo. Bien, en la resignación ya no hay ya no hay posibilidad de seguir adelante. Es la etapa del duelo. Primero acepto, me cuesta aceptar hasta que llego a la etapa de resignación de esa persona que quise tanto ya no va a estar nunca más. tiene que ver con las pérdidas definitivas. Parejas, situaciones, fin de una etapa laboral. Bien, ahora cuando yo estoy en la etapa de aceptación todavía puedo cambiar. Por eso en realidad la etapa de aceptación de la situación, la etapa dejar todo mediocre y a medias, perfecto. Bien, qué palabra la mediocridad. Esperen que corro porque yo tengo un cuadro de texto con el chat que ustedes no lo ven pero yo sí. Bien, la mentalidad proactiva recuerden que es pensar a futuro, tener visiones positivas, reales, prospectiva también, está muy atado a la prospectiva en donde, por eso hablaba en la mentalidad emprendedora, que tengo que tener una visión y esa visión realmente me tiene que convencer. ¿Ok? Bien, siempre habla consigo mismo positivamente. No, yo no me autocastigo. Hasta cuando se me cae algo y se me rompe digo, qué tonto el vaso. Yo no me echo la culpa. O le echo la culpa a la ley de gravedad. Cada vez que se me cae algo, por suerte no se me cae en seguido y se rompe, miro y digo, la ley de gravedad qué bueno que está funcionando. ¿Bien? Mira hacia el futuro y se ve, nos vemos con imágenes positivas, tiene emociones positivas, se hace responsable por todo lo que le sucede. Yo soy el responsable. Anda ahí un muchacho bastante conocido que acepta responsable, acepta responsable, si parece fácil decirlo. ¿Bien? El tema en qué contexto y qué herramienta le estamos dando al otro para que se haga responsable. No es simplemente afirmar y decir, háganse responsables de lo que ustedes pasan. Hay que entender qué significa hacerse responsable. ¿Bien? Y el proactivo es realista. Tiene visiones, pero no fantasea. ¿Se acuerdan? Acción, visión, los que estuvieron, pero lo repaso. ¿Qué visión tengo y qué hago para llegar a esa visión? Si considero que no soy capaz y que no pienso hacer nada, me quedo en la etapa burocrática. Si hago un poquitito, paso a lo que es una persona rutinaria. Si me quedo con la visión, ¿qué me quedo? Con un soñador, el emprendedor o el intrapreneur, o sea, el emprendedor adentro de una organización. No sé si tenían esa... ¿Bien? El intrapreneur es una persona que quiere crecer dentro de la organización, quiere llegar a gerente, porque se siente con la capacidad. ¿Bien? Y lo logra, porque en una organización los están mirando siempre. ¿Bien? ¿Saben cómo explico bien la matriz de acción-visión? Poca capacidad de acción y poca visión. Quiero comer helado. Me encantaría comerme un kilo de helado. ¡Ja! ¡Qué barrio de miércoles que no tiene una heladería cerca! ¿Me podés creer? La heladería más cerca está a 15 cuadras. ¡Eh! Me voy a quedar con las ganas de comer helado. ¡Qué barrio! ¡Qué barrio de porquería! El el burocrático. ¿Qué hace el rutinario? Tengo ganas de comer helado. ¡Uh! Me tengo que ir caminar 15 cuadras para comprarme un kilo de helado. Bueno, agarra la bicicleta, agarra el auto, se va caminando, compra el kilo de helado. El soñador. Acá, en este barrio, el que ponga una heladería se llena de guita. Porque acá falta una heladería. Fíjate que la heladería más cerca está a 15 cuadras. Y yo, ahora no puedo comer helado porque no me va a caminar 15 cuadras para un kilo de helado. ¿Bien? Pero acá el que ponga una heladería te lo puedo asegurar que se llena de oro. ¿Qué hace el emprendedor? Poner heladería. ¿Les gustó? Más simple no lo puedo explicar. ¿Bien? Entonces, ¿y qué va a decir el soñador? El soñador va a decir, ¿viste que yo tenía razón? Yo hace años que lo vengo diciendo. ¿Y por qué no pusiste una heladería vos? ¿Qué sé yo? Hubieras vendido el auto, alquilás un local, compras la heladera, te metés en una franquicia, pones la heladería. ¿Qué va a decir el burocrático? Al fin, en este barrio de porquería pusieron una heladería. ¿Cómo se llama? El que tiene capacidad de acción, el rutinario va a decir, qué bueno, ahora no tengo que caminar 15 cuadras. Y el que puso la heladería come helado y aparte gana plata. De eso se trata. ¿Bien? Fíjense que el estado de resignación, ojo gente, todos tenemos en algún momento un estado de resignación. Es humano. No nos crucifiquemos y autoflagelemos por eso. El tema es no vivir siempre usando la confusión. ¿Bien? Hablar consigo mismo negativamente. No, si yo soy un tarado. ¿No? ¿Cuándo lo escucharon? ¿Bien? Permanentemente mirando al pasado en todo sentido, siempre. Su mentalidad atrasa 30, 40 años. se quedaron en el pasado. ¿Puedo explicar algo concreto? A los japoneses, los americanos, les metieron dos bombas atómicas. Murieron, creo que cerca de 400.000 personas, más los heridos, dos ciudades destruidas. ¿Bien? ¿Qué hicieron los japoneses? Se rindieron, aceptaron la situación y dijeron vamos a reconstruir Japón y a partir de ahora a Estados Unidos les vamos a hacer una guerra comercial y se la están ganando en algún lado. Toyota desplazó a General Motors, un grupo japonés había llegado a comprar el Empire State, símbolo de Estados Unidos. levantaron un parque, Parque Memorial de la Paz, el presidente Obama estuvo hace un tiempo y los japoneses viven su odio contra Estados Unidos que le metió dos bombas atómicas, no. Los invito, por si no lo vieron, a entrar a Google y vean lo que es la ciudad de Hiroshima hoy. Están las fotos del día después de la bomba atómica y la foto de lo que es Hiroshima hoy. Se los dejo como materia para analizar. ¿Bien? Las emociones que tiene el resignado siempre son negativas y solamente se reúne con personas que están dentro de su entorno y se potencia y todo el que no piensa como ellos está totalmente equivocado. ¿Bien? y encima tienen un choque existencial con el de mentalidad proactiva porque no pueden entender su mirada hacia el futuro. Posiblemente esto les pueda llegar a explicar algunas situaciones con distintas personas que conocen, subordinados, conocidos. ¿Vamos bien hasta acá? Igualmente no soy el dueño de ninguna verdad. y mártires permanentes pobrecito yo pobrecito yo como no asumo nada la culpa la tienen todos yo soy un mártir. ¿Bien? Viven en el mundo de la fantasía y vulgarmente se conocen como fanáticos. ¿Bien? Voy a sintetizar lo más que pueda ¿Bien? Los componentes más importantes que yo considero para para poder autoliderarnos el manejo de las emociones ¡Ja, ja! La relación con el conflicto el manejo del tiempo y la capacidad de resiliencia ¡Allá vamos! ¿Bien? Tengan en cuenta esto una emoción dura poco tiempo hay quienes han logrado medirla no me gusta mucho dicen que una emoción dura a veces un par de minutos ¿Vieron esa gente que se toca? ¡No! Y después se calma y después viene el estado de ánimo el estado de ánimo tiene que ver con el largo plazo si yo acabo de romper una relación amorosa y estoy golpeado ¿Bien? Como todos los que hemos quedado cuando tuvimos un desencanto amoroso de pronto de otra parte me dice bueno hasta acá llegamos ya no te dice mi amor yo agarro por este camino lo mal que quieras sos libre esta relación no es más ¡Paf! me pongo como un charbolero de Luis Miguel me tiro en el sillón a media luz una botella de tequila de whisky Coca-Cola no Coca-Cola no porque y ahí estoy escuchando a Luis Miguel yo sé tú no sé tú y durante hoy me la paso sufriendo ya está la chica no va a volver el chico no va a volver ya está ¿Bien? si yo mantengo ese estado de ánimo permanente ¿Bien? es elección mía ¿Bien? está bien y acá viene un pensamiento que realmente lo escuché de alguien de la Universidad de Palermo hace mucho tiempo fue la primera vez que lo escuché Elizabeth ¿Bien? de ella lo escuché la primera vez trabaja en Palermo desde hace mucho tiempo y el sufrimiento el dolor se soporta el sufrimiento se elige ¡Wow! dije yo me quedó ¿vieron esas frases que tira alguien? y vos decís es cierto no lo había pensado yo estoy eligiendo sufrir el dolor de la pérdida de la chica que me dejó del pibe el chico que te dejó está ahora no puedo estar toda la vida ya está se fue no está más se acaba de casar ya está ¿yo me voy a quedar sufriendo toda la vida y manteniendo un estado de ánimo ineterno? ¡No! me meto en Tinder me meto en un buscador salgo con un cartelito hola chicas estoy solo soy buen tipo ¿Bien? me gusta la buena vida ¡Claro! empezá proactivamente a hacer el cambio es un tema de elección ¿Bien? ¿Qué está pasando hoy en este momento de transición tan complejo? el miedo está ganando más que nunca ¿Bien? yo no soy infectólogo apenas un poquitito de marketing del mundo organizacional algo de publicidad ¿Bien? voy a hacer una pregunta que creo que hasta ahora yo no la escuché ¿Bien? ¿Bien? ¿Se siguen investigando las vacunas las transgénicas la ¿Bien? las Tuknik ¿Bien? ¿Qué es una dosis? ¿Qué dos dosis? ¿Alguien está investigando? ¿Qué pasa con las personas que estuvieron al lado de una persona con COVID pero que estuvo mal, mal, mal y nadie se enfermó? Lo dejo como inquietud y se lo voy a preguntar a los infectólogos ¿no? cuando pueda porque estoy con mucho trabajo en lo mío pero ¿estoy equivocado? ¿Por qué? La semana pasada falleció un conocido 52 años terrible y la esposa y el hijo estuvieron conviviendo con él nada nada cero síntomas entonces yo dije ¿Qué estará pasando con algunos organismos? ¿Bien? Otra familia que quiero mucho por suerte salió muy bien quien estuvo internado y la esposa me decía Carlos no entendemos nada estuvimos con Ernesto conviviendo él era el que más se cuidaba el que salía estuvo encerrado no sabemos cómo se la pudo haber agarrado ni una hermana que vive con nosotros nada entonces yo estoy pensando ¿no? el miedo ¿Qué estará pasando con el miedo? esa emoción que cuando la podemos transformar le ponemos el nombre desafío ¿Ok? la pandemia tiene mucho que ver con la psicosis el miedo la paranoia si entras en esa te bajan las defensas yo estoy de acuerdo totalmente con eso lo que pasa que los infectólogos nos van a decir a nosotros que creemos así que no soy antivacuna para nada pero el COVID digo como cualquier cosa fría tal cual tal cual ¿Bien? Mauro Viale un tipo que se cuidaba mucho su salud es decir tal cual ¿Bien? Sí ¿Sí? Lo había analizado también lo que pasa no quise traer de pronto un nombre y apellido exacto pero sí tal cual entonces ojo cuando yo me estoy autoriderando Carlos ¿Vos no tenés miedo? Claro que tengo miedo ¿Bien? Pero no tengo miedos hasta ahora irracionales ¿Bien? Hoy leí una frase que me encantó dice la vejez eso no es mía obviamente es de un autor que ahora no me acuerdo muy conocido que decía la vejez es ese momento en donde uno tiene que convivir muy armoniosamente con la soledad es cierto ¿Bien? Porque es la es la ley de vida los hijos son barcos yo soy puerto los padres somos puertos ningún hijo ningún barco fue construido para quedarse en el puerto a los padres nos cuesta ver cómo se empieza a alejar el barquito y vos decís ay la primera salida y como digo yo el único miedo mío fuerte es que le pase algo a mis hijos y después pero es un miedo es un miedo sano es un miedo de padre pero yo no puedo transmitirles ese miedo ¿Bien? ya los tres son grandes de hecho su vida uno viajó cinco veces a Europa convivió una semana con una tribu en Nepal y yo no estaba pensando Dios mío ¿qué le estará pasando? digo la va a estar pasando bárbaro la pasó pésimo por la comida ¿no? pero una semana conviviendo en el medio de la nada prácticamente el miedo gente lo tenemos que aprender a manejar ¿qué conversaciones tengo conmigo mismo? ¿qué juicios me autolimitan? yo empecé a cambiar uno yo no sirvo para la tecnología ella me había convencido yo no sirvo para la tecnología me tenían que resolver todo desde hace un tiempo dije no no voy a buscar cuando ya probé todas hoy una persona me ayudó a tener era me dio un secreto andate acá cliqué ahí cliqué acá tengo bien ya está ya lo aprendí ahora no voy a preguntar más ¿qué pasaba antes? ah bueno le decía Gabriel creo que se llamaba quien me ayudó ah bueno Gabriel gracias al otro día Gabriel ¿cómo había que hacer? Carlos mirá tenés que cuando estás en la presentación abrís abajo una ventanita ahí cliquas ahí y arriba cliquas ahí y listo ah bueno gracias a la semana y claro como Gabriel me quería mucho Gabriel me respondía diez veces lo mismo dije no yo no puedo torturar con mi autolimitación que yo no soy bueno para la tecnología todos estamos con juicios algunos nos fueron dados vos no servís para eso una vuelta estaba en un parque y había una anécdita que tendría un año y medio andaba ahí con el pañal colgando medio todavía haciendo equilibrio para caminar y la abuela no sé qué estaba haciendo no no así no sos tonta mirá que sos tonta respiré profundo mi hijo estaba jugando por ahí al rato ay qué tonta que sos mirá y agarré me levanté porque dije me voy a terminar enojando con la señora y no es mi territorio bien a ver perdón perdón que acá me perdí una punta recomiendo un libro madurez la responsabilidad de ser uno mismo de hoyo sí muy bueno es hoyo he leído cosas realmente es muy interesante a mí me vino joya gracias por la recomendación Sofía gracias sí hay cosas muy buenas de hoyo realmente yo también era un tema de auto limitación que decía ah no piensa distinto hoyo es de una religión no 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 tiene cosas maravillosas bien agregaría la madurez no la dan los años hay gente de 50 años que tiene 12 ¿se acuerdan una afirmación que había pasado ah yo soy así pero Carlos tratás mal a todo el mundo inclusive a la gente que te ayuda ah yo soy así el que me quiera bien el que no me quiera me importa tres pepinos ¿por qué? madurá Carlitos madurá trata bien a la gente que te trata bien yo soy así seguís haciendo berrinche tenés 8 años un chico de 8 años está bien que haga berrinche porque está buscando límites tal cual coincido totalmente vamos madurando cuando nos hacemos cargo de todo lo que nos está pasando ¿bien? yo a muchos alumnos de primer año que todavía vienen con con la mochila del secundario ¿no? con el viaje de egresados y el buzo de egresados gracias demasiado gracias les digo chicos ¿cuándo van a entrar? ¿cuándo una persona entra en la madurez? y cuando se casa cuando tiene hijos cuando no les digo y cuando a los 25 años a los 28 a los 30 no ¿saben cuándo? cuando llena su heladera nada más no importa tiene un paquete de salchichas una botella de agua y una naranja pero son tuyas las compraste vos por otro lado perdón con lo que voy a decir porque estoy hablando de autoliderazgo no me dicen no no mi hijo mi hija se fue a vivir solo se independizó le digo ¿está trabajando? no 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 le pagamos el alquiler y la madre así toda tierna me dice bueno yo le preparo los tuppers y él me trae la ropa yo se la lavo no mi vida no se independizó tiene el dormitario a 10 20 30 cuadras de tu casa no se independizó un pepino bien te independizás cuando dependés de vos cuando la heladera la llenaste vos el 100% bueno si te regalan una cervecita no está de más ¿ok? espero ser así poco no sé si soy poco académico pero ahí maduramos cuando llenamos nuestra heladera y me hago responsable de lo que tengo en la heladera ¿bien? ¿qué estoy priorizando? y para priorizar para entender ¿qué es lo que ya no acepto más definitivamente? ya no me reúno más con gente realmente negativa que no me aporta nada ¿bien? sí me encanta disentir me encanta debatir pero aprender del otro del que piensa distinto que yo pero que también acepta una conversación porque aprendo yo soy de una determinada religión ¿bien? o creencia no no llevo una vida de de religioso practicante es decir que sigo todos los rituales pero yo como de una que vengo de una familia católica he aprendido muchísimo del pensamiento del Talmud que viene de la religión judía del budismo del islamismo porque todas las religiones realmente tienden al perdón a mejorar una cosa es la espiritualidad la otra es la religión ¿bien? el Talmud tiene algunos pensamientos uno aparece en la película la lista de Schindler el que salva a una persona salva a la humanidad es espectacular el brindis de la colectividad judía el de Jaim por la vida yo brindo por la vida cuando brindo digo por la vida ¿y dónde lo aprendí? de la cultura judía de Jaim por la vida fantástico hasta es más yo estoy tratando de llevar la idea de que la palabra vida se escriba con mayúsculas yo la escribo con mayúsculas ¿por qué? porque es una palabra que tiene que ir con mayúsculas para mí ¿bien? valoramos el agua por la que estoy navegando el trayecto ¿bien? mi barco está navegando por el agua si no estuviera esa agua ¿bien? y si no estuviera este barco estoy en el fondo del océano ¿ok? ¿cómo me estoy relacionando con los demás? a ver si sobre 10 me llevo mal con 2 ¡ta! ¿viste? por empatía por... ahora si me llevo mal con 8 Carlitos llegó el momento que te replantes ¿qué está pasando adentro tuyo? ¿cuáles son mis fuentes de energía? ¿bien? ¿cómo hago para recargarme para alejarme un poquitito de la tormenta? porque encima en el medio del océano la tormenta no perdona pero en la vida hasta tenemos la posibilidad de meternos adentro del barco dejarlo en piloto automático y descansar un poquitito ¿no? ¿cómo me recargo de energía? ¿con qué? con la música con un hobby ¿bien? ¿qué proyectos tengo? ¿qué sueños? ¿sí? bien ¿qué éxitos estoy celebrando? es un fantasma Carlos bueno pero celebrarlo celebrarlo igual ¿bien? pero tampoco te la recontra creas ¿bien? una cosa es el mérito propio pero otra cosa estás celebrando estás haciendo un asado yo cuando estoy me quedo solo ¿bien? haciendo un asado digo qué lindo momento este eh tengo varias invitaciones a México pero para que vaya a ser asado y yo digo al final ¿me quieren? ¿o por qué? ¿o por qué hago asado? si me quieren me quieren me quieren y me quieren haciendo asados ¿bien? sigo ¿qué liderazgo estoy ejerciendo en mi vida personal en mi vida profesional? ¿bien? como se verán se están llegando un montón de preguntas ¿qué frases repetidas nos pueden haber condicionado? con esa carrera te vas a morir de hambre Carlitos dejate de bromar vos no naciste para eso es la vida del pobre y yo planto cuando ya pongo un circo me crecen los enanos todas esas frases que son de perdedor 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 ¿bien? voy a hacer algo que me enseñó mi hermana ¿bien? tengo una hermana que se dedica pedagoga conductista ¿bien? y trabaja en algunos casos adicciones y ella me abrió los ojos en algo que yo nunca había pensado dice Carlos hay personas adictas al conflicto wow dije yo adictas ¿qué me dice? y lo elabore y tiene razón ¿vieron el fumador? che esperen un poquitito disculpen pero necesito salir a fumar si no tiene el cigarrillo las personas que el alcohol porque una cosa es el alcohol ya van a tomar alcohol socialmente ¿bien? y otra cosa el que lo esconde el que toma solo eso es lo que le critico al alcohólico anónimo que no comparte ¿bien? yo soy borracho pero comparto ¿bien? ok siempre llevo un par de botellitas de vino donde me invitan porque la voy a compartir pero puedo prescindir una botella de vino durante un tiempo dos, tres horas ¿bien? no, mentira pero hay personas que si no se están peleando no pueden vivir y he conocido y conozco gente y me di cuenta wow mi hermanita Susi tiene razón hay personas que necesitan y los veo peleándose en Facebook y personas que tienen un muy buen nivel de vida personas intelectualmente muy capaces profesionales colegas siempre se están peleando por lo que sea por el fútbol por la política por la religión por todo todo es motivo de conflicto es difícil vivir así ¿bien? todo conflicto empieza dentro nuestro yo cada vez que tuve algún arranque así que como digo yo se me salta la cadena ¿bien? ya tampoco me justifico porque soy ariano y petiso ¿bien? todos los petisos somos peleadores bueno eso es justificarse y me pregunto ¿qué me habrá pasado en ese momento para que yo reaccione así? ¿qué me estaba pasando internamente? ¿bien? o sea que la capacidad de resolver conflictos está ligada totalmente a la capacidad para resolver conflictos internos yo no me sentí estafado ni engañado por las dos alumnas que presentaron un trabajo que mandándolo virtualmente a desarrollar eran prácticamente iguales les puse chicas los trabajos son muy iguales ¿bien? y yo dije la primera que me llame es la que hizo el trabajo de hecho y hecho la primera en contestar hoy hablé y claro le pasó el modelo y es cierto porque no eran iguales pero yo no lo tomé como que me estaban estafando porque aparte un alumno que engaña en un examen se está engañando a él no engaña al profesor yo ya soy licenciado en publicidad y ciencias de la comunicación yo no me voy a engañar yo sé lo que sé de publicidad y de marketing y del mundo organizacional y de lo que significa llevar adelante un proyecto y sé a dónde no soy bueno ¿bien? pero el que se está formando se está engañando al mismo el alumno que se copia se está engañando a él es la carrera que eligió ¿ya? y acá vamos a hablar un poquito del factor tiempo y creo que me va a dar perfecto para llegar y cumplir justamente ¿se dieron cuenta que tenemos con suerte 16 horas? 8 7, 8 es lo que recomiendan los médicos estamos durmiendo una persona de 90 años durmió durante 30 años vivió 60 ¿bien? y de los 60 el 70% se lo dedicó al trabajo si trabaja bajo el sistema organizacional de 9 horas y da el trabajo más la vuelta ¿bien? o sea que nos queda de la vida un 30% para disfrutar lo que nos gusta a nosotros ¿bien? entonces justamente nos voy a llevar a una pregunta si ustedes conocen la diferencia entre el Cronos y el Kairos ¿bien? no obviamente eran dos dioses del tiempo ¿bien? Cronos cronómetro cronométricamente calculado es el tiempo medido en función de la cantidad de vueltas que la Tierra ¿bien? gira alrededor del Sol 365 días ¿bien? 366 los años bisiestos depende otros calendarios cambian por eso hay esculturas que van por el año 5000 y pico el tema es que 60 segundos son 60 segundos un minuto una hora eso es el Cronos el Kairos es que hice con esa hora una hora esperando al dentista porque no hay dentista que sea puntual perdónenme los dentistas tengo gran respeto inclusive por mi dentista pero yo sé que cuando voy no tengo que esperar una hora porque se queda charlando lo hace conmigo también ¿bien? conmigo se queda charlando y hablando nos conocemos de hace años hace terapia conmigo ¿bien? contamos chistes el que pobre que está esperando la hora encima estás escuchando el ruidito del torno y ese olor a odontólogo ¿bien? que no es linda esa hora la hora para una pareja que se mueren por verse no es nada ¿qué estamos haciendo con nuestro Kairos? yo cuando escucho en algún lugar 5 menos 25 faltan 5 minutos 25 minutos para que termine este curso por Dios no sé se me hace de goma yo también ¿para qué me metí a dar estas charlas que me pide la UP? me quiero morir encima es viernes hoy a la tarde quiero matar no estoy equivocado pero estoy contento porque hoy es viernes y el domingo a la tarde me deprimo porque mañana es lunes tengo que ir a trabajar wow estoy equivocado yo veo que me faltan 25 minutos y estoy calculando el el cronos para llegar con el Kairos de lo que tengo pensado decir ¿bien? ¿cómo estamos utilizando nuestro Kairos? ¿bien? el tiempo relativo y volviendo a la náutica cuando yo voy navegando tengo el reloj y la brújula la brújula me determina el rumbo ya dije a colonia rumbo 90 si hay algo que se van a acordar de hoy es que cuando vayan a colonia si ustedes van en el buque bus el señor el capitán tiene ahí adelante tiene el compás y le marca 90 clavado ¿bien? la ventaja que tiene el buque bus que si hay viento del norte o del sur o donde sea los motores lo llevan en una hora exactamente o dos ¿bien? gastará más menos combustible de acuerdo al viento pero en cambio cuando vamos navegando a vela la cosa se complica y yo necesito el reloj para calcular si yo tengo información que la tormenta que la tormenta fuerte dentro de tres horas tengo que calcular si llego al puerto antes de tres horas ¿bien? ¿qué es el reloj y qué es la brújula en nuestra vida? el reloj representa los compromisos que vamos asumiendo las citas los horarios las metas ¿ok? tengo que llegar al puerto ¿por qué? porque la brújula me está marcando a dónde quiero ir ¿qué visión tengo? ya analizamos que la visión no es una teoría muy simpática ¿bien? que tiene que ver con algo teórico no, no, no las visiones se cumplen cuando hay convicción Colón sabía que Colón si no hubiera estado el continente americano la ruta que tenía estaba clavada o sigaba a las indias sí la tenía clara ¿bien? quienes hoy están atrás de generar la vacuna contra el COVID ¿bien? los médicos y enfermeras que están luchando porque no solamente nosotros vemos la noticia lo que pasa dentro de un hospital nos olvidamos que aparte los enfermos están imposibilitados tienen que comer hay que cambiarlos hay que bañarlos hacen sus necesidades y las enfermeras están ahí ¿bien? hay que estar los valores muy convencidos yo el año pasado un calculito renal me volvió loco terminé internado y de pronto veía al señor que todos los días venía todo parecía un astronauta ¿bien? y pasaba ¿bien? y desinfectaba un día me puse a hablar el tipo me saludaba respetuosamente y le digo José ¿qué tal? ya sabía José le digo José ¿estás contento con su trabajo? sí me dice me lo dijo con un orgullo que te lo juro me conmovió el tipo estaba contento porque él sabía que él estaba ayudando a desinfectar y desde su puesto estaba combatiendo el virus grande José espectacular eso es tener en clara la visión y los valores y la misión no importa si sos bombero si sos el director técnico del Barça o no importa ¿cuál es? ¿qué legado estás dejando? ¿ok? entonces no podés pasar en el agua diciendo hoy me faltan seis minutos diez minutos para irme mañana qué bueno qué sábado otra vez lunes tengo que ir a trabajar bien ¿quedó claro entonces? ¿les gustó? esta diferencia entre lo que estoy haciendo con mi reloj y lo que estoy haciendo con la brújula bien les dejo esta pregunta ¿qué puedes hacer que no estés haciendo y que si lo hicieras regularmente representaría una tremenda diferencia positiva en tu vida personal y profesional? wow ¿se acuerdan la ley del 1090? para que los que no la conocen que es a veces haciendo un pequeño cambio plum me genera un cambio espectacular se me ocurre piensen ustedes la cantidad ese llamado que hicieron que les generó después una relación espectacular esa vez que se animaron a ¿se acuerdan? el desafío ¿no? algo chiquitito que hago todos los días un alumno no se da cuenta que cada clase está haciendo algo muy pequeñito y después aprueba el primer parcial después el segundo el trabajo práctico y va sumando y un día se encuentra con que tiene el título ¿ok? era chiquito lo que estaba haciendo sin embargo le va a impactar el 90% de su vida un título abre todas las puertas que uno se puede que no se puede llegar a imaginar ¿bien? les propongo un rápido ejercicio no nos va a dar el cronos pero ¿tienen los objetivos especificados por escrito? identificadas las actividades críticas ¿bien? establecen las prioridades a diario ¿aprendieron a decir que no? hay que saber decir que no ¿bien? procrastinas ¿qué es la procrastinación? el arte de dejar para mañana ojo yo procrastino también pero sé que no son cosas o sea dentro de mi cabeza digo no llego le voy a dar prioridad a otras cosas y ahora vamos a hablar de un tema que tiene que ver cómo vamos a aprender o cómo se puede aprender ¿bien? a procrastinar lo que corresponde y lo que no ¿planifican los descansos? ¿bien? ¿te molestan los lunes? ¿te deprimes el domingo? ¿estás equilibrando el tiempo entre tu vida personal y laboral? ¿te hace sentir muy importante el no tener tiempo? ¿bien? no tengo tiempo estás muerto si alguien me dice Carlos te invitamos esta noche nos juntamos todos los del curso y no disculpen pero no tengo tiempo estás muerto ¿qué vas a estar muerto a la noche? no tengo tiempo no lamentablemente tengo otro compromiso tengo que corregir todavía un montón de trabajos prácticos que por la plataforma hay que subirlos hoy estoy realmente muy muy cansado y les agradezco vamos Carlito dale venite ok si no puedo decir que no ok pero voy a llegar a las 11 de la noche ustedes coman y voy aunque sea para estar un rato con ustedes ¿por qué? porque me están invitando no tengo tiempo no, no queréis ir ¿saben cuando se acabó una amistad? a ver cuando nos vemos ya está a ver cuando nos vemos y pasó un año a ver cuando nos vemos cambio con la gente que uno quiere se junta si, ¿nos juntamos este domingo? no, no puedo el otro dale, el otro plin, ya está ¿bien? jornadas cada vez más largas no saber decir que no buscar el perfeccionismo ¿bien? no negociar plazos de respuesta emplear mal el tiempo de entrevistas fíjense ¿bien? no quiero leer exactamente no dejar sitio para imprevistos yo hoy sabía que desde que me levantara me conectara hasta las 15 de la tarde iba a intentar corregir trabajos y una vocecita ayer me dijo va a saber que no dicho y hecho pero ya estaba previsto ¿ok? desconocimiento de las personas que influyen en una decisión no saber delegar ¡pum! pregunta todos creo que han viajado en avión o han ido a un aeropuerto a despedir a alguien creo que a esta altura nadie dejó de ir a un aeropuerto ¿qué es lo más importante que hay en un aeropuerto? los leo la seguridad la torre de control la torre de control me gustó la cabina ¿qué cabina? ¿el avión? no sin eso no funciona ni la seguridad ni la cabina ni el avión el que me va a decir el free shop tampoco es muy importante pero a veces con los precios uno dice no no el free shop tampoco ¡sí! Nicolás el radar si no funciona el radar no puede despegar ni decolar ningún avión por ende y si no funciona durante una semana tampoco funciona el free shop ni el McDonald's que siempre hay ni los lugares para comprar regalitos entonces les voy a dar esta técnica la técnica del radar ¿bien? a ver imagínense que ustedes están en la torre de control y tienen dos aviones muy comprometidos ¿bien? que necesitan la única pista que hay en uno vienen 300 pasajeros y en otro vienen 4 pasajeros nada más ¿a quién le dan prioridad? o sea uno de los dos aviones tiene que tomar la triste decisión que no va a poder aterrizar que aterrice donde pueda en la tierra en el río ¿bien? ¿a quién le dan prioridad el de 300 pasajeros al de 4? bien la pregunta que hago es muy difícil casi les diría de maldad bueno todos pensamos lógicamente 300 pero a veces después nos enteramos que los los cuatro pasajeros el piloto más los cuatro pasajeros son ¿desde qué fecha se usan me mataste pero calculo calculo el radar ya existía en la segunda guerra mundial en la segunda guerra mundial ya existían así que aeropuertos con radar ahí me mataste realmente calculo que ya en la década del 50 muchos aeropuertos lo tendrían ¿bien? me mataste Ana termino con el curso me pongo ¿cuándo en qué época comenzaron a utilizar los aeropuertos un radar? antes era todo visual ¿bien? y por radio obviamente que se imaginan el aeropuerto de Tokio el aeropuerto de Chicago donde despegan simultáneamente cada minuto dos aviones y decolan dos aviones si no tenés el radar y si no tenés una torre no, no, no sería un desastre ¿bien? ahora yo digo volviendo al ejemplo en el de cuatro pasajeros vienen cuatro personalidades muy importantes del mundo ¿bien? caramba y recibís una orden de del gobierno que lo tenés que aterrizar bueno muchas veces en nuestra vida tenemos que aprender qué es lo importante y lo que no ¿hasta dónde yo le puedo decir a la avioneta que siga dando vueltas ¿bien? o que no al avión de trescientos pasajeros porque tengo que aterrizar primero el de cuatro y después el de trescientos ¿bien? entonces tenemos que aprender a que lo que ya no está fuera del radar lo que está fuera del radar ya no es un tema mío y sacarlo que aterriza donde pueda ya no es responsabilidad mía ¿ok? acuérdense que está dentro del radar esa persona esas personas esa actividad esa situación ya no está en el radar el pasado ya no está en el radar chicos ya está tengo que aprender de la experiencia pero lo que pasó hace treinta años en la sociedad en el mundo en mi vida ya está no lo puedo modificar me tiene que servir para no repetirlo pero tengo que volver a mirar para adelante lo que hizo Japón por eso Japón hoy es una potencia y no tiene cincuenta por ciento de pobres porque no miraron para atrás se aliaron con el país que les puso dos bombas atómicas y hoy son una potencia y les compite en tecnología les compite con la moneda les compite por todos lados un tema superar pensar la adicción a lo urgente y la procrastinación que era lo que habíamos hablado hace un ratito el arte de patear para adelante ok y acá está prácticamente cerrando según contó Jeff Bezos creo que lo conocen es el fundador dueño de Amazon hoy la segunda fortuna más grande del mundo bien si soy feliz en mi casa vengo al trabajo con más energía y si soy feliz en el trabajo vuelvo a casa con mucha energía no lo dijo un pensador un filósofo lo dijo un tipo que realmente creo que las cosas le van bien entonces ya ahora sí prácticamente cumpliendo el cronos bien planificamos el ocio es tan importante como cualquiera de las tareas este sábado y domingo este pibe se va a subir a la bicicleta y me voy a descansar dos días porque he trabajado mucho y tengo que seguir trabajando todavía pero porque lo elegí yo ok yo le podría haber podría haber llamado a la UP y decirle vos sabés que no llamo no tengo conexión no tengo internet me cortaron la luz y me iba a dormir la siesta bien entonces el compromiso la responsabilidad es parte de nuestro autoliderazgo comprometernos con lo que dijimos por más que no esté escrito y ya terminando esta palabra una vuelta leí que la resiliencia era uno de los tantos inventos del neoliberalismo ay dije yo ay ay mi vida quien escribió esto por favor ay 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 bien no confundir resiliencia con resistencia no porque yo tengo capacidad de aguante eso no es resiliencia eso es resistencia bien estar resistiendo permanentemente llega un momento que no es sano la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano lo desarrollaron dos psicólogos que descubrieron creo que tiene que ver con se pusieron a analizar por qué las personas que estuvieron en situaciones muy críticas fundamentalmente en campos de concentración que les pasó que volvieron a recuperar su vida después de haber perdido todo bien y haber pasado y haber sobrevivido a lugares espantosos las guerras las personas que han pasado por guerras terribles que de pronto en la casa les cayó una bomba y murió la familia y vos lo escuchás hoy con una paz reconstruyeron la vida hoy están retirados tienen hijos nietos qué pasó eso es resiliencia no es un invento del neoliberalismo por dios es la capacidad que tenemos de acuerdo a situaciones dificultades del pasado y del presente reformularme y sigo para adelante bien rodearse de afectos sinceros mantener una buena dosis de buen humor bien pensamientos proactivos pensamientos de donde o sea lo vuelvo a decir cuando empezás a envejecer cuando ya no tenés proyectos puede ser a los 20 a los 30 a los 40 bien les recomiendo una historia muy buena de de Clint Eastwood que con 90 años volvió a firmar la película vieron la mula y un amigo jugando al golf le dijo pero vos estás loco ¿por qué? a los 90 años todavía pensás dirigir y aparte actuar en una película y la estás guionando y Clint Eastwood le dijo no quiero dejar entrar al viejo al viejo lo podemos dejar entrar si no tenemos capacidad de liderarnos a nosotros mismos a los 20 años hay gente de 20 30 40 años que anda aburrida por la vida eso no es resiliencia eso es resistencia y no es lo mismo hábitos positivos primero lo primero el hábito de la proactividad comenzar con un fin tienen en mente pensar ustedes ganan yo gano y capacitarse de manera permanente afilar la sierra son principios que propone Stephen Covey en su libro los 7 hábitos de la gente altamente efectiva esto no es factura mía bien les puedo me quedan 5 minutos ¿no? les gustaría si no tuvieran el honor de vida de ser un ser humano ¿qué animal les gustaría ser? a mí me encantaría ser un delfín ¿qué animal les gustaría ser? rápido lo que puedan se animen a poner ¿qué animal les gustaría ser? perro serpiente un zorro un cóndor un león un león ya tenemos dos leones un caballo un trabajador el caballo un águila bien un mono otro león es una leonera ya tenemos dos perros un tigre otro delfín bien bien ya tengo pareja bien ya no voy a andar solo navegando bien gracias Marcela una ballena bien otra águila otro león un lobo bien bueno lamento decirles que somos un puerco espín ay carlitos les voy a contar un cuento muy cortito resulta que en un lugar donde habitaban los puerco espines el invierno fue terriblemente crudo la temperatura bajó mucho más cayó muchísima más nieve que todos los años el viento era terrible o sea y algunos puerco espines empezaron a pasarla muy mal entonces que dijeron los puerco espines vamos a hacer lo que hacen los animales que viven en manada hacemos un círculo nos abuchamos nos vamos frotando unos con otros pasamos la noche dándonos calor los del centro van pasando por la periferia y así bla 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 y hasta que llega el solcito y bueno hicieron eso pero que pasó a la mañana siguiente estaban todos lastimados porque se olvidaron que atrás tenían unas púas bastante feitas y a pesar de que habían sido cuidadosos terminaron lastimando a los que tenían al lado entonces dijeron bueno esta noche para no lastimarnos vamos a quedarnos solitos bien y que pasó a la mañana siguiente muchos habían muerto entonces resolvieron aceptar la situación de que cada uno tenía púas en la espalda que lastimaban al de al lado sin ser conscientes porque yo no veo las púas que tengo en la espalda pero el secreto consiste en que ustedes acepten las mías yo acepto las de ustedes y de esa manera vamos a sobrevivir somos como un puerco espí todos tenemos púas todos pero no las vemos solamente tenemos la capacidad de ver las púas del que tengo al lado yo no me veo la espalda hasta no me la puedo ver con facilidad en un espejo pero tengo y sé que con mis púas que no veo he lastimado a mucha gente y me han lastimado pero ahí está la comprensión ahí está el perdón el entender la empatía y entonces así vamos a sobrevivir y ahora sí ya prácticamente cerrando bien espero que les haya gustado el cuentito esta frase me encantó y yo le agregué la última pasaremos por esta vida solo una vez si hay alguna obra buena que podamos hacer si hay alguna buena palabra que podamos decir si hay alguna hermosa canción que podamos cantar pues entonces hagamos esa buena obra hagamos esa digamos esa buena palabra cantemos esa canción porque no hemos de volver a pasar nunca más por esta vida es así nosotros no dirigimos no ajustamos el viento solo ajustamos las velas gracias espero que se hayan llevado alguna idea de esta navegación agarren fuerte el timón no lo suelten nunca el timón jamás se suelta muchas veces van a tener ganas pero no se suelta no sueltan el timón jamás gracias los siete hábitos de la gente altamente efectiva el hombre en búsqueda de su destino de como se llama de Frank Víctor Frank toda aquella bibliografía que los estimule para tener buenas buenas ideas ¿bien? pero básicamente hay muchos tutoriales incluso en YouTube escuchar todo aquello que nos da energía que nos inspira no hace falta estar escuchando si hay vacunas si no hay vacunas si hay más muertos en un país que en otro para mí disculpen a mí no me aporta nada ¿bien? yo quiero atravesar el río el bar que elegí Dios sabrá cuando el puerto me toca mañana pasado dentro de 10 años yo estoy navegando ahora no puedo poner a pensar en la cantidad de naufragios que hubo por donde estoy navegando ¿bien?